Probablemente has escuchado hablar del Tak Mahal, una de las 7 maravillas del mundo moderno que se encuentra en la India. ¿Pero sabías que en Colombia, muy cerca de Bogotá, se encuentra una réplica de tamaño real de esta increíble estructura? Amigos, pues estamos en el Parque Jaime Duque a las afueras de Bogotá en Colombia. Después de un largo viaje por varias ciudades de Colombia, por fin estamos en Bogotá y decidimos recorrer este parque. Eso que ven a mis espaldas es el Tak Mahal colombiano. Espero poder mostrarles mucho acerca de este lugar, así que acompáñenme. Este parque se encuentra en la localidad de Tocantzipá, y para llegar aquí hay que manejar aproximadamente 30 minutos desde Bogotá. El costo de acceso es de aproximadamente 40 mil pesos colombianos, unos 10 dólares aproximadamente. Un costo realmente accesible para todo lo que puedes encontrar aquí. Pues no pienses que solo existe la réplica del Tak Mahal, para nada. También hay un museo aeroespacial con más de 30 aeronaves, un destructor que perteneció a la armada estadounidense y muchas cosas más. Este parque fue construido por Jaime Duque Grisales, una personalidad de la aviación colombiana, quien fuera el primer jefe de pilotos nacional de la aerolínea colombiana Avianca. Este lugar representa un espacio cultural y recreativo para toda la familia. Pero respecto a la réplica del Tak Mahal, hay varias cosas interesantes que debemos saber. Lo primero es que dentro del Tak Mahal original de la India se encuentran las tumbas de un emperador musulmán, Shah Haan, y su esposa, Muntas Mahal, aunque aquí no hay réplicas de estas tumbas. Pero sí existe un enorme mural con la imagen de ambos personajes y el Tak Mahal en sus manos, además de otros murales que representan aspectos importantes de la cultura india. Y además en la parte de adentro del Tak Mahal pueden encontrar algunas obras de arte, y en el segundo piso un poco de la historia de la independencia de Colombia. Y es que nada más al entrar podemos observar decoraciones y detalles un tanto diferentes a lo que seguramente hay en el original, como este avión Stearman P-17, que fue adquirido por la Fuerza Aérea Colombiana y era utilizado como avión de entrenamiento, por lo que durante años fue el responsable de formar a muchos pilotos militares en Colombia. Amigos, la verdad, la parte interior de este lugar está increíble, esto se ve hermoso. Aunque no creo que este tipo de obras o este tipo de cosas estén dentro del original Tak Mahal, pero esto se ve muy padre. O este enorme candelabro que cuelga de la cúpula y se encuentra justo en el centro del edificio. Además de esto, también se encuentran reproducciones de algunas de las obras más importantes de la pintura y el arte universal. Y justo aquí atrás de mí está una réplica de la icónica pintura de Napoleón donde está montando su caballo. Y deben de saber que la obra original de esta pintura se encuentra en el Museo de Versalles de París. Y amigos, algo que deben de saber es que esta réplica del Tak Mahal está en escala 1-1. Esto quiere decir que es una réplica de tamaño exacto del original. Así que si se encuentran por aquí recorriendo esta réplica, prácticamente podrían decir que están conociendo el Tak Mahal. Claro que aunque el tamaño de la réplica es igual al original, este se refiere solo al tamaño de la construcción. Pues fuera de eso, no se consideran los jardines, la mezquita y el pabellón de los invitados que existen en el Tak Mahal original. Así que si comparamos toda la extensión de terreno de ambos lugares completos, esta réplica del parque Jaime Duque es más pequeña que la original. Literalmente puedes recorrer todo este lugar alrededor, es decir, le puedes dar la vuelta a la réplica del Tak Mahal. Así que de esta manera puedes aprovechar todas las vistas desde todos los ángulos. Y algo que sí les quiero recomendar bastante es que se tomen su tiempo para recorrer las diferentes atracciones de este lugar. Porque creo que a mí no me va a dar tiempo. Tengo aproximadamente unas 3 horas para recorrer este lugar y creo que ya llevo como 2 y media. Así que no voy a alcanzar a recorrer todo el lugar. Por lo que les aconsejo que cuando vengan midan mucho su tiempo y vengan con bastantes horas disponibles para que no estén a la carrera recorriendo este lugar. Y por último, el dato más importante que deben de saber es que el Tak Mahal es una tumba o un mausoleo dedicado a la esposa favorita de un emperador musulmán. Así como lo oyes, pues el dato más interesante y quizá por el que es considerado una maravilla del mundo, es porque el Tak Mahal original se construyó como una tumba en honor a una de las esposas favoritas de un emperador musulmán, Muntas Mahal. Sí, yo sé que suena raro, pero este emperador tenía muchas esposas y precisamente su esposa favorita murió al dar a luz a su hijo número 14, por lo que sin dudarlo decidió construir este enorme mausoleo en su honor. Realmente, no sé si decir que era una verdadera historia de amor, porque por acá en nuestra cultura eso de tener muchas esposas no suele ser precisamente algo romántico. Así que ahora ya sabes que aquí en Colombia existe una réplica del Tak Mahal, por lo que si no puedes ir a la India para conocer el original, al menos puedes visitar esta réplica en el Parque Jaime Duque.